Te encontré en la luz de aquel gris amanecer Y tus ojos buscaban una explicación Navegando a ciegas ese mar sombrío naufragó tu corazón Para no entregarse, para no rendirse y permanecer de pie en ese adiós El paisaje aquel que afunará tu niñez Es del fuego la llama que baila en tu voz Por tu piel resbala el trigal y el cielo que en tu mirar Se adivina un pueblo diligente y pleno Cuánto dolor llora tu voz Te ofrezco mi mano, mi patria, mi hogar El pan de mi mesa, sosiego y amistad Una luz de esperanza, el derecho a soñar Un sueño sin fantasmas, sin guerra y soledad Como el rayo azul que blandiendo su puñal Sacudiendo la noche en rugido infernal Desgarrando tu alma, tu inocencia y calma Que sin razón Oscuro gemido que enluto el destino En las garras del dolor y la ambición Te ofrezco mi mano, mi patria, mi hogar El pan de mi mesa, sosiego y amistad Una luz de esperanza, el derecho a soñar Un sueño sin fantasmas, sin guerra y soledad Un sueño sin fantasmas, sin guerra y soledad Un sueño sin encantonde su puñal Gracias por ver el video